La Encerrota Una vez más, la Encerrota con el evento, tercer capítulo de la segunda temporada Hoy estamos por aquí con los fans de Aria Restringida WOOOOOO Hoy venimos manejando un concepto distinto en lo que es la parte del programa porque no solamente es reggaeton no solamente es rap, aquí toda persona que quiera mostrar su talento lo puede mostrar aquí con nosotros Bienvenidos, por aquí tenemos a los fans del grupo Aria Restringida Bueno hermanos es de ustedes el programa, cuénteme de que quieren hablar Bueno, nosotros somos Aria Restringida somos una banda de rap alternativo que nació aquí en el estado de Aragua teníamos unos años ya tocando fue fundada por nuestro pana Pablo de Manamar y mi persona Un saludo al pana Pablo que está por allá bien lejos Saludos a Pablo Salud Salud Bueno, aquí tenemos un Samuel Samuel tiene un sobrenombre que nosotros le decimos Coboyue Paja Coboyue Paja Cuéntame por qué le dicen Coboyue Paja el pana Samuel Es lo voy a decir Más adelante 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 Sobre todo por lo de Coboyue Paja Por ahí escuché que ustedes se vienen por ahí con un temita algo que habla de la situación que se está viviendo aquí en Venezuela Háblame de ese tema que de pana el tema se llama la gente del medio lo pueden buscar en las redes sociales de estos pana como área restringida pan como el tema se llama la gente del medio lo pueden buscar en Youtube o simplemente lo pueden buscar en Google como la gente del medio área restringida y ahí les va a aparecer toda la información de estos pana ¿cucha? ¡MENTALICA! ¡Dale! ¡Paga así que estamos locos! Esa es la mejor versión que es la mejor versión ¡Paga! ¡Muy bien! 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 y no se que les parece a ustedes si de repente tiramos el cortino de fondo un tema de ustedes ¿no trajeron por aquí el tema de la ruleta? ¡Sí! ¡Claro que sí! Bueno, antes de montar el tema de la ruleta nos hiciste una pregunta que es una curiosidad que era la cuestión de la gente del medio La gente del medio es un tema que nosotros estamos tocando como una campaña producida por ti mismo nos hiciste la iniciativa bastante Ender que fue la campaña de... Aquí no se habla mal de Venezuela Regálale una sonrisa a tu hermano hay que recordar que somos hermanos de una misma madre que es Venezuela es un tema que habla sobre la conciencia de que no hay que tener ningún tipo de distinción política ningún tipo de distinción racial, social, cultural o económica donde nosotros queremos aportar un mensaje a la sociedad de conciencia paz, amor y que se siga haciendo muy buena cultura rock y movida aquí en Maracay y hermandad hermano y mucha hermandad exactamente aquí estamos grabando la encerrona capítulo 3 con los pandas restringidas totalmente en vivo yo tengo tiempo portándose a los muchachos es para que la gente vea que por ahí se viene para mañana día miércoles en ese capítulo está haciendo todo por eso está haciendo eso mira y es malo es malo es malo es malo nada de eso mira escúchame algo cuéntenme de sus proyectos queremos saber queremos que este pequeño público que sigue lo que es este pequeño blog de la encerrona sepan algo más sepan que solamente no trabajamos aquí con raperos que no solamente invitamos reggaetoneros que también las bandas de rock de música alternativa esos come gatos que nos va a sacrificar un gato aquí en el carro la mancha de sangre y la vaina ustedes me entienden como es la vaina pues pero coño este chamo se va a bañar aquí en aceite y tal y que va a hacer una vaina este es el carequeso mira el carequeso ¿qué es el carequeso? es el carequeso pero estamos nuevamente en la bella ciudad pueblo de maracay hoy en una tarde nublada esperando que haya lluvia o chubascos dispersos como decía la fulana del canal aquel mira chamo escúcheme escúcheme vale no sé viejo me siento de pana muy contento hoy de tenerlo ustedes aquí porque es un concepto un poco distinto de verdad nunca se siente esa hermandad ya que todos los reggaetoneros que vienen aquí o todos los raperos que vienen aquí todos son uno solo pues es extraño de repente tener aquí ya una agrupación como tal compuesta por su larga la redundancia por sus cuatro integrantes ¿no? por aquí tenemos a Román con sus redes sociales me pueden contactar por medio de Facebook que es Román Peraza por Instagram Román Peraza Román ARBand y por Twitter como Román ARBand también Alpano Omar Alpano Omar Alpano Omar por Facebook me pueden contactar como Omar OMS y por Instagram como Omar Piso ARBand21 Alpano Javier Javier Prieto en Facebook y en Instagram me pueden contactar por el doc Javier Prieto en Facebook voy a mi P2P no vale ¿qué pasa? ¿cómo es el P2P? el P2P el P2P el P2P el P2P ¿y las tuyas? a través de Facebook Instagram y Twitter por Samuel Chersoni y bueno como hay una última para cualquier tema ah ah a la gente como oye y esto será el siguiente porque escucha la misma Marico me gusta el huevo me gusta el huevo me gusta eso Oh 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 spells out of the mine Vamos a parar la musiquita aquí, vamos a dar una cortinita aquí de fondo porque quiero que me hablen de las proyecciones que tiene Área Restringida para este 2017. Bueno, las proyecciones para Área Restringida, actualmente estamos trabajando en un proyecto nuevo. Acaba de salir la gente del medio, es algo que estamos bastante orgullosos de ellos. ¿Qué pasa? ¿Me estás dando el trabajo? No, dale, 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 estoy hablando. Dale, 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 dale. ¿Tú te acuerdas de que aquí en este programa no hay guión, no hay estructura en esto? Si me presento un martillo, yo un martillo. Para ver si usted camina, ¡pégale con el martillo! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Luego la vieja! ¡Incuerda! ¡Luego la cabeza! ¡No le dije que ahí, no le dije que ahí, vale! ¡Que está buscando la madera, vieja! ¡Luego la vecina! ¡La sencilla! ¡Que cordaba femenito martillaba su clínico y le loco a esta vista! ¡Pégale con el martillo! Ahora aquí, mamadita. Oye, esta canción yo quiero hacer aquí de repente un pequeño aporte, porque esta canción me recuerda mucho a mi juventud cuando yo tenía mi tiempo de rockero, yo me montaba la camineta con una guitarra y todo cuando seguía la cantando. Tenía cabello largo. Un día de esto, un día de esto yo voy a mostrar, como se dice, voy a mostrar una foto de esa, de aquella vaina, mira chaval, no me desvíen la huevonada, 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 no me desvíen la huevonada. Tú eres el que está con la broma. Mira, dígame, dígame, háblenme de las proyecciones de la banda. Somos de queda hasta el donde. Bueno, que tenemos un tema ahorita que se está, se está cocinando actualmente en los hornos de King Records, este, actualmente acaba de salirle el tema, de la gente del medio, gracias a nuestro conductor DJ Amaro. Echa fuego, echa fuego ese tema, echa fuego ese tema. Y, oye, de verdad que estamos bastante orgullosos de él, ya que es un tema que habla sobre algunas realidades de las cuales se vive en este país, y bueno, vamos para adelante. Aquí todo está bien, para la clientela que nos está viendo de Forevencial, aquí todo está bien, el sueldo mínimo alcanza para comprar un bulto de arroz, pero aquí todo está bien. Aquí todo está bien, perfecto. Aquí todo está bien, entre la vaina de este tipo y el otro, Pero aquí todo está bien, aquí no queremos que todo ese público que nos está viendo fuera de Venezuela, también sepan que aquí hay bandas las cuales apoyar. No solamente es un tilde político, no solamente es un problema político de descomposición social, porque también hay agrupaciones musicales que pueden representar el nombre de nuestro país en cada uno de sus países. Así que simplemente les pedimos que nos apoyen con un simple me gusta, un simple compartir este programa, un simple compartir el tema de los padres. Entonces, vamos a dar vuelta por aquí, por la bella ciudad, Puebla, para acá. Estamos jugando pantaletas negras? Pantaletas negras, no hay para que quede... ¡Váyanse! ¡No, no, dale, pero este chavo dice para donde quiere que los llevemos, vale! ¡No! Midra, proyecciones, ¿de dónde viene? ¿Quién es Área Restringida? ¿Cómo se conocieron ustedes? Bueno, parte de las proyecciones de la banda y de cómo nos conocimos, como bien lo dije al principio, la iniciativa nació entre hermana Pablo, otro saludo para él, viene que está bien lejos para allá, y con mi pana Omar. Bueno, la banda ha tenido bastantes cambios, bastantes estructuras, hasta llegar hasta ahorita, que es la estructura más sólida, con mis hermanos Samuel y Javier, nuestras principales ideas como banda son aportar algo bueno para Aragua, nosotros tenemos una pequeña petición que queremos hacerte, tenemos que hacerte una petición. Aquí en vivo, aquí en vivo, Ender, Vilo, Aragua te pide el Área Fest 2. El Área Fest viene en camino, el Área Fest viene en camino, estamos terminando de preparar el mercado, porque el mercado estaba abandonado, pero estos chamos están siendo pioneros en lo que es la música rock-pop alternativa nacional. Exacto. Ya todos están cansados, de tanto aaaah, de tanto están cansados, o sea, hace falta, hace falta que la cultura pop-rock o rock-pop, no sé si está bien dicho así, pero hace falta que se siga manejando. Así como hay 10 tipos de música electrónica y para cada uno hay, para este tipo de cultura de rock también hay bastante mercado y estos panas vienen con el Área Fest, también pueden buscar referencias del primer evento realizado por ellos. Ahorita vienen con una estructura un poquito más sólida, vienen con un poquito más de respaldo, pero se viene el Área Fest 2017. 2017, exacto. Este, bueno. Me disculpan la gripe, me disculpan la de la gripecita. Tranquilo. A todos nos pasa. Bueno, hermano, no sé, empezaron, empezaron activos, empezaron calientes y lo siento que están como, ¿qué pasa? ¿qué pasa? No, no, vale, pero nada, todavía seguimos activos y bueno, son el que está horny porque él tiene un pelo atravesado. Epa. Cochino. Mira lo que va a sonar, mira lo que va a sonar. Ah, mira. Mira lo que va a sonar. Este tema, este tema, este tema es el tema oficial de la banda Área Retrimida titulado La Ruleta. Fafílenlo. No sé cómo sacar una herida que llevo en mi corazón. No sé cómo empezar de nuevo en el juego del amor. Qué difícil vivir la vida si no estoy contigo. No entiendo qué pasó si éramos tú y yo. Qué difícil mi destino en estar contigo. La Ruleta del amor siempre hay un perdedor y me tocó perder en el juego. Lo he pagado con mi error. Lo sé muy bien, te voy a apostar mejor. Lo sé también. Tú eras mi mejor opción. La gente está aquí. La gente gira. El que está en el carro al lado tiene una vaina. Este hizo otra vaina y este hizo otra vaina. Entonces no sabemos qué le está pasando aquí. No sé qué le está pasando aquí. No sé cómo está pasando aquí. Qué difícil vivir una avena con el recuerdo de tu adiós. Juega bien a la ruleta o serás un perdedor. Piensa bien en tu juego o será tu maldición. No entiendo qué pasó, si éramos tú y yo Qué difícil mi destino, en estar contigo La ruleta del amor, siempre hay un perdedor Me tocó fe de juego, no he pagado con mi error Lo sé muy bien, te voy a apostar mejor Lo sé también, no eras mi mejor opción Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta No entiendo qué pasó, si éramos tú y yo No entiendo qué pasó, si éramos tú y yo No entiendo qué pasó, si éramos tú y yo La ruleta del amor, siempre hay un perdedor Me tocó fe de juego, no he pagado con mi error Lo sé muy bien, te voy a apostar mejor Lo sé también, no eras mi mejor Vamos a dar un pequeño break aquí Para que vacilemos aquí la gente del medio Para que vacilemos aquí la gente del medio Con los pacos aquí, con tustis Con tustis aquí, activos porque están los estudiantes de la UPL Saludos a todos los guarimberos de la UPL Saludos a los guarimberos que están aquí, de aquí lo estamos apoyando desde el carro Porque no tenemos armas, sin armas no hacemos nada No hay ticket Ah, verdad, no hay ticket y pasas a 300 Salgan a las calles, hijos de puta Vamos a prender el pedo una vez No, mentira, mentira, aquí no hay que prender ningún pedo Aquí no voy a prender ningún pedo Aquí no perdemos ni... Dile no a la violencia Dile sí al guarimbismo No, 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 tampoco, tampoco, tampoco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo pienso que las mejores armas que tiene el pueblo son sus ideales No dejárselos a pringir Marico, yo pensé que ellas eran así las AK y las Globo Marico, ¿qué pasa? No tengo nada de arrobar Este... yo pienso que esto sea conciencia No, mira, vamos a crear conciencia estudiantes Mira, vamos a buscar soluciones alternativas Trancando unas calles, realmente no se soluciona nada Si no, vamos a prender un pedo, no tranque en las calles hermano Es un llamado de conseje que les hago de pana Yo sé que la vaina está recha porque soy un venezolano Mira, aquí están martillando a otro Lo multaron porque le falta tan sucio el carro Es lo que estamos tratando de hacer un Japón un pequeño llamado de conciencia, que si van a ustedes estudiantes, si van a trancar una calle, tránquenla con un motivo real y peleen hasta el final, hasta que consigan el objetivo. No trancen por trancar una ciudad, porque trancando una ciudad simplemente retardamos el aparato productivo nacional. Ojo, ojo, sin ningún tilde político lo que estoy diciendo, solamente con un tilde comercial, porque a Venezuela necesita que le sigamos echando bola, que cada uno siga aportando su grano de arena. Cualquier grano de arena que aportemos al país va a ser productivo para el aparato productor nacional. Varga, Varga, Varga. Varga, Varga la redundancia. Entonces, ya, 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 ya va a tratar de conciencia. Muchachos, por favor, a rockear. No lo sé que hemos adoctrinar, que nuestra política sea la libertad. La gente del medio, por aquí, por la parte que está abajo, ya saben, tradicionalmente, por aquí, por la parcita de abajo del video, para esas amigas que todo el tiempo quieren estar revisando la parte de abajo. Sí, yo me lo metí a ver. En la parte, nada, en la parte de abajo del video va a estar el link del tema, la gente del medio y el tema de la ruleta, que sé que les gustó el tema de la ruleta, ¿lo escucharon? Lo he escuchado. El que está sonando en este momento es la gente del medio. La gente del medio. Va a saludar a tu sentido. La diversión hay bandos distintos. La política siempre es lo mismo. Lleva a la corrupción, a la violencia y a la desesperación. Si no de mi es el que está a tu lado Si vamos juntos como hermanos Vive y deja vivir Porque no todos somos así Excelente tema hermano de pana Excelente tema hermano de pana Excelente tema Mira, porque hago una mención directa a este tema Mira, este tema es un aporte nacional Aquí hay gente que se encarga solamente de criticar hermanos míos Y se lo digo, manténganse firmes Y jamás, jamás pierdan el norte Por los comentarios de nadie Vivimos en un mundo donde hay negros y blancos O sea, no así como racista Sí, verdad No te hay personas de color y nosotros pues Y los rosados, y los rosados Ojo, a eso venía También hay rosaditos, ¿me entiendes? Y todos caemos en este mundo Hay mujeres buenas, hay mujeres malas Ok, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando vayamos a hacer una crítica De repente con respecto a la música De una banda de rock Diciendo, coño, no me gusta el concepto y tal Tú tienes tu concepto, otro hermano rockero Tú tienes tu concepto metalero, lengua partida Lengua con vaina, ¿cómo se llama? Con hojillas, le voy a cortar No hay problema hermano, también apoyamos tu talento Pero también apoya el talento de tus hermanos Vamos a apoyarnos unos con otros Mira, vamos a hacer como son los colombianos hermano Que se dan la pata de gallina ¿Sabes lo que es la pata de gallina? Si no sabes, entonces pregunta hermano Para que otro te ayude a impulsarte también Exactamente Sigan hermanos míos Bueno, este... ¿De qué está chocando ese tema del apoyo? Eh... ¿Apollo? No apoyo ¿Tú tienes hambre, oíste? Bueno, sí... Hay hambre, hay hambre Yo creo que la iniciativa del 1º Alia Fe Y con la iniciativa del 2º Alia Fe Es apoyar a cada una de las bandas de aquí Aquí vamos a darle tarima Al talento de aquí de Aragua Vamos a darle tarima Vamos a darle buena publicidad A todos los géneros rock No necesariamente metal Al talento de Cos 2 Integral Apoyando todos los géneros y sus géneros Cualquier tipo de banda Cualquier tipo de banda Que quiera presentarse Solamente de ponerse en contacto con el señor Román ¿Y listo? ¿Y con Román? Con nuestra persona Y le estaremos a contacto A la página de Aria Recibidora A Aria Recibidora también Para más información sobre el Aria Fe Nosotros nos vamos a estar con críticas Vamos a hacerle muy buena publicidad ¿Les gusta así críticos? Estos chamos apoyando Mientras reciben las críticas de ustedes Estos chamos buscando apoyarlos a ustedes ¿Les gustan? Me he invitado Estos chamos Estos chamos Yo siempre he dicho Los veré metidos con la lengua del culo a muchos Exactamente Pero como les digo Las puertas siempre están abiertas hermanos míos Siempre están abiertas No nos importa Credo, raza, color o religión Simplemente Poder prestar un apoyo A cada una de esas personas que tienen un talento Ahora sumando con estos panas A nivel de bandas y tal Música de arroz y todo esto Una de nuestras mayores proyecciones Es dejar algo bueno para Arama Algo bueno para acá, para Maracay Después de nosotros lograr una trascendencia Y trascender en otros estados y en otros países Tener como quien dice un hogar Donde sabemos que es nuestro hogar Nuestra cuna pues Nuestra cuna Y le vamos a dar el mejor show El mejor festival de rock que puede existir Este, vamos a avanzarnos muy bien Vamos a tripearnos bastante bien la de la música de Kevin Y el mejor ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Continua, continúa hablándome del proyecto, porque está muy interesante. Esa es la acción de las proyecciones de la banda, en querer darle un apoyo y un aporte aquí al Estado es bastante bueno. Es algo que queremos lograr, es una de nuestras mayores grandes mesas como artistas, más allá de toda la popularidad, de todo eso, es dejar algo bueno para que los demás chamos influencien y sigan echándole un camión y un pichón a sus cuestiones y le siguen dando muy buena cultura rock en Aragua. Aquí dañaron la cultura rockense. Sí, es verdad. Aquí la volvieron mierda. La cultura rock aquí en Aragua, la volvieron... Gracias, Javier. La volvieron check. La volvieron check. ¡Qué mal inglés! Si no, nos apoyamos dos como uno. Si nos apoyamos dos como uno para cobrar lo que viene siendo el género rock a nivel nacional va a ser muy difícil llegar a donde queremos llegar. Porque hoy en día... Se puede transformar en rogatón, una vez así. Exacto. Ya lo hizo Manal con Nicky Jack. Ah, bueno, verdad. Están viendo... ¿Vieron esa cagada? ¿Vieron esa cagada? Eso no fue una fusión, eso fue una diarrea, marico. Eso no fue una fusión, yo era fanático de Manal. Fue una fusión de Manal, pero... Hubo algún tipo de fusión allí. No, vale, no. Mira, la cultura rock no se puede perder, viejo. Mira, la música, lo que realmente es música porque cualquiera hace un FL, un Tum Katatum Tum Katatum y saca un reggaetón hermano, hacer música es lo que hacen ustedes. Marico, este tipo casi me choca, weón. Si, weón. Yo cada vez que estoy grabando en el Cerro, siempre es un mamón que casi me choca. No, y claro, el te va a echar a ver porque como tienes cara a todos pegelados... No, bueno, pero a mí no me parece. ¿Cállate lo vas a hacer tú? Realmente tienen que saber que a Enderevento no le importa chocar, Enderevento he chocado muchas veces y muchas veces ha pagado, muchas veces me han pagado a mí y muchas veces hemos coronado, pero realmente no me importa. Pero siempre pasa lo que me estoy dando cuenta Mira muchachos, no sé. Ellos saben que quieres tú. Si ustedes quieren, cortamos aquí, seguimos. Ustedes me dicen el espacio de ustedes. Seguimos. Seguimos, cortamos. Siguen, cortan. Hábleme. Tienen mucho tiempo para pensar. Seguimos. 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 Yo tengo unas preguntas. Yo tengo unas preguntas. Ah, no, bueno. Pero aquí no hemos dicho a la banda quién es quién. El pana Román es el vocalista y líder de la banda. El pana Omar es el... Gistarrista de la banda. El pana Javier es el bajista de la banda. Y es bajo. 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 Representa lo que hace. Representa lo que hace, sí. Ah, ok, ok. Y por último y no menos importante. Es como yo, es paja. El pana como yo, el baterista. Mira, Aria ha tenido varias audiciones con los bateristas, pero de verdad, el baterista que me impresionó a mí en el momento que lo vi, cuando vi el peso que este tipo tenía en las manos. Claro. Estaba cargando 3 bloques. Viejo, te digo. Estaba cargando, estaba cargando, estaba cargando, estaba cargando. Estaba a los perones de baterías. Estaba a los perones que estaba cargando. Estamos, estamos, estamos en el estudio de Indahouse. Estamos esperando su patrocinio, la gente de Indahouse, para que esta banda, esperamos su patrocinio a la gente de Indahouse esperamos tu patrocinio hermano estamos esperando tu patrocinio para poder grabar ahí y hacemos intercambio publicitario tienes mi número y nos conocemos cuando estamos en el estudio de Indahouse yo veo este pana montado en la batería yo escucho la batería y le digo este pana marico aquí no hay más nadie que audicionar este es el hombre el hombre me dice pero no quiero escuchar nada aquí no hay más nada que escuchar o sea aquí se reconoce el talento cuando se ve nosotros tenemos ya un tiempito ya montado en esta vaina y cuando el peso de este hombre dije no vale este mismo es y ya quedó como se dice cerrado el ciclo de la banda área restringida vienen con su tercer tema promocional que se está cocinando en este momento de las manos en las manos de Pink Records vienen con un estilo un poco distinto a lo que se estaba haciendo pero manteniendo el mismo concepto rock pop que es lo que realmente importa que no se pierda la esencia ok pero son la varias restricciones área restringida lo que se quiere hacer es como área restringida para mis redes sociales como entre eventos las redes sociales de román peraza romana de revan en instagram y romana de revan en twitter el bar de guitarra como arroba martes o arroba 21 y en facebook me pueden conseguir como margen ms javier pieto javier y el dog y el dog y mi hermano en facebook estarán marico mi número las pedidos nosotros tenemos en del lima No hay una capela aquí. Dale, dale, dale ahí. Vamos a darle cual dinero a una capela. Mano, no se. Arico, mira el Reque. Bueno ponla, ponla. Ahí traemos una canción. Ya te digo, ya te digo. Hay una capela. Pero hay que ver cuál la capela. Dale ponla, ponla. Ponle esa. Ahí esta. No está de ahí. No, no. Lásate ahí. No, no. Tienen que lanzar una capela así. Estamos perdiendo tiempo aquí. Recuerden que esto no se edita. Esto se monta así. Cierto, cierto. Entonces, una vez más. Esto fue la encerrada. Con área restringida. Para el próximo video. Para el próximo video. Si le prometemos una capela. Con agua en acústico. Y mucho más. Gracias. No, no. Nosotros no comemos flechas. No. Nosotros no comemos flechas. Y nosotros no hacemos cosas que no se deben hacer. Una vez más no cosemos el cinturón. De panas se los digo, de panas. Para el cuarto capítulo nos pongo el cinturón de panas. De panas. Esto fue la encerrada con Ender Eventos. Tercer capítulo de segunda temporada. Con los panas de... Saludos. Pheak. La verdad. Pero te aprovechen las algunas. Pheak. Por esa vez. La acústica ordenas. Tienanía. Y ahora hay algo. De placer dentro. Encerrada del ciiembre.